Faltan horas para el regreso de Shakira. La colombiana está inmersa en su nueva gira tras años de ausencia sobre los escenarios y tras superar una grave dolencia. Será la primera vez desde que es madre de sus dos hijos, Milan y Sasa. Al ritmo de la de Barranquilla nos vamos por hoy. Mañana más corazón. Feliz tarde y gracias por elegirnos. Hola, soy Shakira y estoy con mucha ganas de verlos a todos en mi gira por España. Un beso muy grande. Será el 30 de junio cuando Shakira aterriza en nuestro país con su espectáculo, pero la cuenta atrás de su esperado regreso ha terminado. Hoy actúa en Hamburgo, Alemania, ante 16.000 personas. Tuvo que posponerlo hace seis meses por un problema de salud en sus cuerdas vocales. Ya superado lo ve con perspectiva y agradece todo el cariño de sus fans y de su equipo. Durante seis meses han estado acompañándome, preguntando por mí y acompañándome a través de mis peores momentos. Y están aquí, están de regreso y yo creo que nunca he estado tan feliz y con tantas ganas de salir regira como ahora. Y a pesar del parón, Shakira demuestra que sigue en plena forma y que no ha perdido su esencia. La cantante ha estado ensayando duro para que todo salga perfecto y ha compartido algunos de esos momentos. Han pasado seis años y medio desde que la colombiana se subió por última vez a un escenario con su gira. Ahora le esperan seis meses viajando por el mundo. Será la primera vez que su profesión le separe de sus dos hijos, Milan y Sasha, que ya tienen cinco y tres años. Ahora me toca repartirme entre mi propio trabajo y mis hijos y mi familia y Gerard y todos estos frentes que tengo que cubrir y a veces me siento como un malabarista luchando para que no se me caigan las manzanas. Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Estoy súper emocionada, súper feliz Súper energizada, ¿no? Porque haya bebido mucho café. Tiene las pilas cargadas y lleva baterías de repuesto suficientes para hacer vibrar a su público con sus movimientos únicos Sus canciones de siempre Y sus nuevos y pegadizos ritmos Que se prepare todo el mundo Porque vuelve Shakira Perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo deseo que te voy a llamar Yo estoy seguro que te voy a llamar Yo estoy seguro que te voy a llamar